Una mamada No te naces ¿Qué te los hacemos mierda? Pinches gamers de cagada Son de los que se la han de pasar todo el día jugando No te nace, no te nace, no te nace un juego No mames, no han de tener otra cosa que hacer en todo el pinche día, ¿verdad? Bueno, la verdad no Total De perdió vayan al gimnazo, cabrones No, no te fijes, estoy bien ¿Ya te terminaste de desahogar? No No, para que te vayas enojando No, para que te vayas enojando No, no, no Estas haciendo contra mí Si no puedo Mejor van a mi pinche y a ti y se toman un trago Estas haciendo contra mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya llegué el tercero! ¡No! ¡Ya no va a aguantar nada aquí! ¿Eres youtuber o qué verga? ¡Guatuche! ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya lo que cabrón! ¡Ya me da risa mejor! ¡Ese es ese vato que trae la vuelta en la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejor piensa en el gimnasio Pues el chile yo si me entretengo en el pinche gimnasio, güey Y si tú haces algo más, si no estás pegado aquí solamente Yo casi me juego a la PC4, cabrón, como ustedes Pinchos gorditos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!